Un sello es una pequeña obra de arte, pero que tiene un significado y un cariz y un matiz distinto al resto de las obras de arte. Es una obra de arte que está viajando de continuo y además que se va trasladando de un sitio a otro sin que nadie sepamos por dónde anda, qué hace y a dónde llega. Y eso yo estoy convencido que a Concha Velasco le encantaría. Eso de jugar parte de la sorpresa, ser parte del misterio, ser una especie de arcano, estoy convencido que a Concha Velasco le encantaría. Así que ella que es una artista de los pies a la cabeza, gracias a Correos hoy además es una obra de arte, una obra de arte en continuo viaje. Ese sentimiento que ponen los familiares y poder acompañaros en este momento para mí es emocionante y sobre todo que solo lo importante tiene sello y Concha Velasco lo tendrá. Es un honor rendir homenaje a una de las figuras más icónicas del panorama artístico nacional, la Gran Dama de la Interpretación. Un nombre que lleva décadas grabado en la memoria de todos nosotros en símbolo de intriga, talenta y pasión por el arte de la interpretación. Y hacerlo aquí, poderlo hacer aquí en Valladolid. Me lo decía la enorme ilusión que le haría que algún día ella fuera la protagonista de algo tan especial. Y por fin lo es. Gracias a vosotros. Mi prima, la Chiti, Conchita, ya tiene su propio sello. ¿Qué más se puede pedir? Gracias. 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 Gracias.